Hola teatro muy buenas noches bienvenidos una vez más aquí a boca rosa como siempre sábados ocho de la noche a través de facebook y youtube de fiatron de película que siempre te da más hola negra cómo estás mi amor feliz bueno no estamos juntos por todo estas cosas que estamos viviendo pero aquí con todos ustedes por medio de esta vía nos podemos ver podemos echar ruble y pasar un ratico a mí no después de tanta cosa que ha pasado esa es la idea mantener siempre en contacto con toda la gente de fiatron del club para que sepan que aquí estamos que no nos hemos ido y además también queremos contarles que si quieren estar en contacto directo con la negra conmigo con boca rosa pueden hacerlo a través de nuestro canal de telegram es muy sencillo ingresar porque ustedes van el código qr que está ahí abajito y de esa forma lo escanean en su teléfono y hacen parte de nuestro grupo de telegram boca rosa así es hay buenísimo además que esta noche les vamos a traer muchas sorpresas muchos chismecitos premios y sobre todo el carne y piel para que lo vean pero una sección que es divina que nos encanta porque recordar el vídeo no así es total entonces vamos con este flashback boca rosa la rosca de la moda 2015 que tuvo además modelos muy importante así es además que este esta rosca de la moda fue un evento que surgió como muchos de los grandes eventos que tomaron fuerza que fueron pruebas no se hizo un evento en el cual nosotros queríamos algún desfile estilo autoría así que ni la cosa y fue cuando de pronto esto empezó a transformarse y hoy en día la rosca de la moda es el evento más importante que tiene el club para las chicas trans se ha convertido de paso de las chicas transformistas ahora hacer el evento de las chicas trans buenísimo de mujeres trans además que han estado hay mujeres eh que nos representan a nosotros las mujeres trans sobre en en programas de televisión en diferentes series como por ejemplo a la exita sierra que siempre está ahí que ha sido como la imagen emblemática del evento y también pues eh bella castriblanco que también la vimos en la agencia ahora muy sonada con todo su tema de sus relaciones guapísima bella pero pues veamos mejor que lo que trae este vídeo y ustedes también ahí lo analizan y nos cuentan por lo que haces no 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 ¡Suscríbete! 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 Pero lo importante aquí son las modelos, ¿no? Que son las chicas trans, chicas guapísimas, se hacen unos castings, eligen... Ahí han pasado muchas, como Dana Sultana, estuvo también Enrique Arteño, en diferentes años. Han estado figuras que... Sí, han estado figuras que pues ahora nos representan, Pele Castellblanco, Alexita que siempre ha estado. Pues sí, hay muchas más que han pasado por este escenario. Y vemos pues que no solamente es un desfile, sino que tiene un poco más de show, porque hay música en vivo, varios cantantes han estado acompañando bandas. También han estado, ¿no? No, y lo divino también es que ya que la ropa no tiene género, porque nunca la ha tenido, realmente eso son bobadas que igual nos inventamos los seres humanos para clasificarnos. Pero me parece buenísimo que los diseñadores también se presten a este tipo de eventos y que apoyen a la comunidad trans y la visibilidad de esto, ya que nosotras pues podemos hacer todo tipo de profesiones y aquí como nos podemos dar cuenta, excelentes modelos. Entonces, pues nada, esperamos a que pase toda esta situación para ver la próxima rosca de la moda y que nuevos diseñadores se unen a todo esto. Así es, y pues bueno, nosotros aquí ya nos vamos directamente desde París con nuestro invitado en nuestro programa de hoy, un actor de contenido para adultos, él se llama Pablo Bravo, así es que vamos a recibirlo aquí en el set de Boca Rosa, bienvenido. ¿Cómo está toda la gente de Teatrón? Muchas gracias Negra Coral por haberme invitado, tengo una conexión mágica con Teatrón a pesar de que nunca he pisado ese lugar, muchos de mis amigos colombianos han trabajado ahí, buenidos de fiesta, todo el mundo me habla de Teatrón, yo he estado viviendo y trabajando en Chile en algunas discotecas y todo el mundo me decía, ah, no, si quieres conocer lo mejor de Sudamérica es Teatrón, hasta ahora no he ido, así que espero este año que ya nos podamos mover dentro del universo para ir un poquito por Colombia, que me encantaría ir a Colombia. Pero mi amor, aquí estás súper invitado. Ya sabes que súper bienvenido cuando estés en Colombia, cuando ya, cuando reabramos puertas, que todo esto normalice un poco, ahí estamos para vernos en vivo y en directo. Pero bueno, claro que sí, pero bueno, nosotros empecemos aquí a, con lo que, a lo que vinimos Negra, así es que vamos a lo que vinimos. Bueno, pues mi amor, yo sé que toda la gente igual quiere saber mucho chisme, ¿o no Cora? Claro, pero entonces empecemos por el principio de tu carrera. ¿Cómo inicias en la industria del entretenimiento para adultos? En 2013 yo ya había decidido venirme a Europa, en el 2013, había decidido venirme porque yo soy gogo dancer, era gogo dancer en Perú, fui gogo dancer en Chile, y cuando, como dije, gogo dancer es lo que quiero ser, pero siempre he sido un poquito afeminado. Entonces, en el mundo gay, en Sudamérica, solo existen dos rasgos. O eres el macho que se va a hacer que lo deseen a la discoteca y te pones de macho a que todos te toquen y te pones de macho que déjenme, o eres el otro extremo que te pones la peluca y eres la pluma. No existe un término intermedio para nosotros en Sudamérica, ¿no? Por lo menos en el espectáculo, en el show business, o eres bien machito para que te compren, o eres bien mujercita para que ayudes a vender, pero no puedes perder el medio. Entonces, eso era yo. Yo quería hacer cosas más creativas, ponerme trajes brillantes, tener una razón, un motivo para vestirme y producirme. En Sudamérica, cuando yo trataba de hacer cosas un poquito femeninas, me decían, ah, pero tú quieres ser transformista. O sea, no, quiero ser gogo, pero producirme. Entonces, me dijeron Ibiza. Hice mi plan, dije, tengo que ir a Ibiza. En mi camino para Ibiza, pasé por Argentina, venía con la platita justa, con el pasaporte, con la bolsa de viaje, con la reservación, con el seguro de viaje, todo lo que te piden cuando entras a Europa. Y entonces, un productor me dice, oye, he visto porque yo tenía un Tumblr, una página que ya creo que no existe. Tenía un Tumblr con imágenes mías porno, y me dice, tienes buenas fotos, ¿por qué nunca has hecho porno profesional? Le digo, porque me he tenido la oportunidad. Y me dice, bueno, te hago grabar unas dos escenas, y yo me quedaba diez días en Barcelona, porque yo, perdón, en Buenos Aires, porque quería que mi pasaporte, cuando yo llegara a Europa, tuviera varios sellos como un hombre que viaja mucho, para que no me digan nada, para que no me digan nada llegando allá. Entonces, fui a Argentina, que sellé mi pasaporte, me quedé diez días. En esos diez días, a ese productor le gustó lo que yo hacía, seguramente era caliente o atrevido. En esos diez días hice cuatro escenas. Lo olvidé, más platita para mi bolsa de viaje, más platita para comer y vivir bien en Argentina, y seguí mi camino hasta Europa, ese era mi destino final. Llegué a Europa, empecé a trabajar, me encontraba trabajo, un día para relajarme, me fui a un dark room, a un cruising bar, a un laberinto donde te vas a apoyar con gente, y un amigo mío me llevó al lugar. Estábamos caminando por las cabinas, por la oscuridad, tocando cosas, y de pronto veo en los televisores del dark room mis videos, los videos que yo había grabado en Argentina. Quedé impactado, mi amigo mucho más, y me dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? Y fue eso lo que me sirvió, porque mi amigo muy orgulloso, él fue y le dijo al dueño del local donde estábamos, le dijo, ah, mírame mío, está en todas las tanzas, está en mí. Y el hombre dijo, wow, tú haces porno, ¿por qué no haces shows aquí? Yo dije, yo soy bailarín, y empezó todo, y empezó a regalarse las cosas bien, porque hice porno en el momento en el que yo iba llegando, la gente tenía mucha curiosidad de mí, así que me sirvió no solamente para abrirme camino en el porno, sino también para hacer lo que me gustaba, que era bailar, producirme y vestirme toda afeminada para subirme a los escenarios. ¡Guau! Mira, todavía hay oportunidad, todavía tengo oportunidad de ir, entonces falla a hacer porno. Pero veo oportunidad, ganas, tiempo, todo, bebé, esto está... ¡Talento! Y es muy cierto, desafortunadamente, en muchas partes, pues en América Latina, siento yo, que esa parte femenina es supremamente rechazada, y sobre todo en ustedes, los hombres gays, cuando igual la gran mentira que siempre han dicho es que existen los 100% activos, yo no creo en eso, a mí, o sea, en mi caso, eso es mentira, es falso, no se dejen engañar, de verdad. Porque aquí la activa eres tú. ¡Por favor, por favor! Es que eso no está aireador, no, mi cielo. Ese es el atractivo, pero es que no estamos hablando de mi industria. Hablando de atractivos, hablando de... Sí, hablando de atractivos, Pablo, ¿cuál es ese atractivo que tú consideras que es el que te ha llevado al éxito? Que dices, pues a mí les gusta verme por esto. Yo creo que el culo causa mucha curiosidad, pero en general es el look completo, los tatuajes, la gente... Yo tengo un look de chico malo, entonces en los videos cuando hago porno, mi actitud es la actitud que yo tengo cuando follo, que es... Pero yo no soy eso, no soy eso en la vida real y normal. Entonces, la gente viene a veces buscando, buscando, uy, voy a conocer al Pablo Bravo, a ese macho, y ahí estoy yo, bien tranquilito. Pero me encanta, pero mi amor, o sea, esto es buenísimo y es chistoso y lo ves de una forma muy curiosa, pero no toda la industria es color de rosa, que es lo más difícil de trabajar en la industria para adultos. Bueno, la inseguridad. Los seres humanos todos tenemos nuestro propio nivel de inseguridad. O sea, cuando yo me vine de Europa para aquí, ya tenía la nariz operada, que era una etapa importante para mí. Mi anterior nariz no me gustaba, con esta nariz nueva me sentía mejor, ¿no? Entonces estaba como en ese momento en el que me estaba queriendo, me estaba queriendo, me estaba amando, decía que bella, latina, guapa, nariz respingada, bella. Éxito en Europa. Pero cuando llegué al porno, me paraba al lado de hombres con dientes perfectos, cuerpos perfectos, perfecta musculatura, con esa masculinidad que el público gay tanto quiere, tanto desea. Y entonces me sentía muy intimidado. Yo antes no tenía los dientes así de bonitos, pero tuve que hacer. Todas esas cosas me intimidaba tanto el hecho de desnudarte y saber que tú sola, cuando te haces una selfie para tus redes sociales, te tomas 10 fotos para elegir una. Entonces, cuando haces una porno, me gustaría que se pueda hacer lo mismo. Grabamos 20 veces y el video que salió bueno que se quede. Pero no se puede. Hay que hacer lo que el director elija para mejor material lo va a poner. Y eso me intimidaba el saber que yo estoy de pronto follando y que se me está viendo todo en Full HD, así de cerca. Sí. Si uno cuando folla con alguien como que apaga un poquito la luz. Imagínate una grabación. Mucha luz. Tiene que haber mucha luz y tiene que estar grabado en Full HD. Eso me intimidaba. Fue una de las razones por las que yo puse mi propia marca, mi propia casa de producción y mi propio sitio web. Porque quería, era un deseo grande que yo tenía de hacer porno, pero que yo quería controlar lo que se mostrara de mí. Entonces, por eso hice mi propia web así. Si no me veo bonita, el video no sale y listo. Ay, me encanta. Más perra que humana. Me encanta. Pero bueno, lo que te veo que estás así con el look que llegaste, con ese look sexy, y dices que tu mayor atractivo es tu culo. Danos una vueltita, pues, para mirar. A ver, ¿qué es lo que hay? ¡Cocas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es lo que quería ver! Pero bueno, con este culo le voy a construir una casa a mi madre. ¡Eh! Así es. Esa es la actitud, mi amor. No es con el sudor de la frente, sino con el sudor de su culo que ganó dinero. Así es que es. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos videos graba semanalmente? En este momento estoy en un ritmo de tres videos por semana, porque tengo mi sitio web, mi sitio oficial, que es brownhacket.com, donde subo videos una vez por semana, pero estos videos tienen que tener ciertos parámetros. Es decir, para mi sitio web, el video tiene que estar grabado en Full HD, tiene que tener una perfecta iluminación, tiene que tener más de 20 minutos de duración, los modelos tienen que tener eyaculación, los dos. Tenemos muchas cosas a tachar, a hacer para que ese video sea de la calidad para mi web. Pero ahora existe el nuevo monopolio del porno, que es el OnlyFans, JosserFan, donde todos están subiendo material cada día. Es como las historias de Instagram, pero la versión 3X. Entonces, en OnlyFans ya puedes publicar cosas como solo tú agarrándote el paquete con la camarita, o solo tú orinando, o solo tú mirando a alguien, o solo tú chupándola, aunque no haya una corrida, aunque no haya una penetración, lo que sea que sirva como morbo, vende en OnlyFans. Entonces, hace que uno, como creador de contenido, tenga que estar todo el día con la verdad dura, o queriendo ponérsela dura, o buscando quien te la ponga dura. Mira, negra, si ves. Ah, no, yo estoy encantada, más porque me encanta como lo hablas, y como lo dices, y el personalismo está ya, que de verdad, o sea, dice uno, qué malo, ¿no? Porque además se ve como malo, pero eres un sol. Eres un dulce. Eres igual que el dulce de la Coca-Cola. Pero dentro de todo esto que has hecho, ¿qué ha sido lo más extraño que te ha tocado hacer en un video? Lo más extraño que me ha tocado hacer en un video, te voy a contar algo. Normalmente cuando nosotros hacemos grabaciones, tomamos un Viagra, ¿no? Para que te ayude a tener una buena erección, porque el director no quiere estar perdiendo el tiempo mientras a ti se te para la verga, entonces tomas tu Viagra, trabajas tranquilo y te vas. Grabar en Barcelona, en aquel tiempo, yo todavía era ilegal, quiere decir, no tenía papeles para estar en Europa, ya tenía más de los tres meses de un turista, ya era un infractor, ¿no? Entonces yo no podía tener ningún contacto con la policía, porque la policía me veía infractor deportado inmediatamente. Entonces un día nos tocó grabar en una playa para la compañía Fackermake, una compañía española. Nos fuimos a grabar, nos dijeron, ¿podemos grabar en la playa? Y yo le dije, claro que sí, no me intimida, me tomo mi Viagra, se me para la verga, porque es un poco difícil grabar en exteriores, ¿no? Porque por las más influencias aún de las que hay normalmente, hay cuando estás fuera. Bueno, estábamos grabando a alguien a lo lejos, porque estábamos en una playa donde no había gente, te lo juro. Alguien a lo lejos vio que estábamos desnudos y llamó a la policía. Entonces, estábamos dándole y dándole y dándole. Y cuando veo como a 100 metros de nosotros, cuatro policías que se venían acercando y yo sin papeles, uy, le dije al director, ¿qué hago? ¿qué hago? Y se me vio tan nervioso. ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y me dijo, escápate tú, nosotros resolvemos el problema. Entonces me fui levantándome los pantalones y me metí por unos arbustos para el bosque, porque había un bosque atrás de la playa. Y me fui. Llegó la policía, le dijeron qué estaban haciendo ahí. Dije, lo que estamos grabando unos videos para mi Instagram, algo divertido, nada. Dijo, ah, bueno, pero no pueden estar desnudos aquí. Nos han dicho que están desnudos, vístanse, por favor, se acabó. Bueno, se van. Pero nos íbamos, imagínate los nervios. Yo, que se te pare la verga después de eso. Era, pero, el director se fue a la policía y dijo, bueno, ya está todo bien, seguimos. Y dije, seguimos, ¿qué? Le dije, tengo ahorita que me tienes que dar un té y consolarme, que estoy muy, 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 muy aceptado. Por favor, claro. Pero, por favor. Oh, my God. Ahí conocí un producto mágico, que es una inyección que se pone directamente en el pene, 10 ml de un producto que hace que tengas una erección durante tres horas. Esta erección no es una erección psicológica, es decir, no necesitas excitación para tener una erección, es algo físico. Estás erecto, aunque tu cabeza esté pensando en otra cosa, tú estás erecto. Este es este producto. Entonces, me dice, tenemos que salvar la escena, Pablo, te hemos pagado el pasaje desde París hasta Barcelona para que quedara en la escena, nuestro, el pasivo se va mañana, tenemos que hacer la escena hoy porque es hoy. Guau, dije, porque yo dije, ay, hagámoslo otro día, por favor, que esto me afectó. Me dijo, no, se hace hoy o se hace hoy. Le dije, ya inyectenme esa cosa en la verga, inyectenme. Y pájame la inyectaron. Como ya teníamos bastante tiempo de haber estado grabando en la playa, no nos faltaba casi nada. Llevamos diez minutos ya con la verga dura que parecía un fierro. Hice la escena, pero maravillosa. Levanté al modelo, lo tiré para el suelo, le levanté. Salió perfecto. Pero nos vemos, terminamos de trabajar, man, man, chau, chau. Todos se fueron y me dejaron con la verga erecta que yo tenía por tres horas. Me dejaron con la verga erecta que yo no podía ni siquiera subir al metro porque se veía así el paquete y se van a pensar que soy un pervertido, que estoy acá mirando gente. No quería mirar a nadie. Me metía la mano en el bolsillo para tapar la verga. Eso fue lo más incómodo. Me dio mucho, mucho miedo porque para este producto hay un antídoto porque hay veces en el que el producto es tan efectivo o tiene una reacción diferente que hace que no se te baje la erección por más de tres horas ya es preocupante. Hay casos en el que hay que inyectar para sacar la sangre que hace, que da la erección para, es todo un riesgo, todo un riesgo. Entonces fue muy complicada esta grabación, pero fue una de las escenas más bonitas y cuando salió me acuerdo que todo el mundo decía, wow, qué buena esta escena. Yo estaba, sí, supimos. Nadie sabe que hay el detrás de definitivamente. Y eso sí está muy curioso. Como curioso que lo que les voy a contar es que según la teoría de la universidad de Big Hanto, el feminismo ha hecho a las mujeres menos heterosexuales. ¿Cómo así? ¿Ah? Pues que las mujeres al encontrarse, al toparse con el feminismo y encontrarse con diferentes casos, diferentes anécdotas que han tenido entre otras mujeres, debidas a todos estos chocos con el patriarcado y con los hombres, han hecho que las mujeres se sientan mucho más atraídas hacia otras chicas. Entonces la esta universidad, la de Big Hampton ha empezado a estudiar y analizar diferentes casos y pues lanzó esta teoría que el feminismo ha hecho a las mujeres menos heterosexuales. Yo realmente dudo un poco de eso porque no creo que nada tenga que ver el canto con las tajadas, pero me pareció muy curioso porque siento que las mujeres siempre han estado mucho más abiertas a experimentar con otras chicas sin necesidad de asumirse lesbianas o diversas. Entonces, pues me parece buenísimo que igual lo tengan en cuenta y lo miren, pero pues que una ideología te haga a ti pensar en cambiar tus gustos sexuales. ¿Ustedes qué opinan? Pero hablando de gustos sexuales y de ideologías y de todo esto, yo quiero invitarlos para que conozcan una aplicación que se llama Scruff. Scruff es una aplicación para ligar chicos. Es una aplicación que tiene geolocalización. Y lo chévere de esta aplicación es que no solamente puedes contactar gente de todo el mundo, sino también puedes enterarte de eventos en tu ciudad, en la zona en la que te encuentras. Puedes enterarte de todos los eventos que están pasando. Periódicamente también hacen conversatorios, hablan de temas importantes que le interesan a la comunidad. Y en ocasiones Scruff Latino también organiza concursos en los cuales regala premios. Y entre esos premios a veces hay efectivo. Así es que ustedes pueden descargar la aplicación directamente a su teléfono o es gratuita. Van a la aplicación a descargar. Mira, nuestro invitado tiene Scruff. Y por eso quiero que conozcan un poco más de la aplicación en este libro que les envío. Bueno, negra, para que veas que aquí está Scruff. Está súper conectadísimo. Bueno, negra, aquí estamos con el comercial de Scruff. Ya vimos siempre chicos sexys de todo lado. Y ustedes, bueno, ya se dan cuenta que nuestro invitado también lo tiene. Así que si quieren, de pronto por ahí lo encuentran. Ustedes cambian la ubicación en su teléfono. Y pueden hablar directamente con nuestro invitado a través de Scruff. Así es, negra. Y también, pues, mandar un saludito a toda la gente que está conectada a esta hora a través de Facebook y YouTube. A esta hora quiero mandar un saludo especial a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, a través del fanpage de Teatron, de YouTube, del canal de Teatron. Porque siempre están ahí pegados con Boca Rosa. Gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes de lo que nos escriben. Bueno, nosotros aquí continuamos con nuestro invitado. ¿Pero por cuál es...? Por favor. A ver, Pablo, cuéntanos. ¿Cuál es la receta perfecta para hacer el contenido pornográfico? Bueno, ahora, como te digo, el OnlyFan es casi como porno gourmet. Porque si antes las grandes compañías contrataban a los grandes nombres, nombres como Antonio Diaggi, Víctor Ruhm. Digamos, la compañía Mer.com, para que atraer a su público, contrataba a Víctor Ruhm. Porque sabía que la gente quería ver a Víctor Ruhm. Entonces, contrataba a Víctor Ruhm y toda la gente venía, vamos a ver el nuevo video de Víctor Ruhm. Pero ahora existe OnlyFan. Entonces, si yo puedo ir directamente al perfil de Víctor Ruhm, y no necesito pasar por nadie más, y voy a ver exactamente lo que a Víctor Ruhm le excita, lo que a él le gusta, lo que él publica, lo que él decide que es sexy para él. Entonces, ahora, los fetiches han cobrado mucha importancia. Porque de pronto, a un chico que le gustan los pies, oler los pies, jugar con los pies, lamer los pies, no tenía tal vez un nicho o una página de porno, porque una página de porno no va a ser videos de pies todas las semanas. Pero, de pronto existe un nuevo tuitero que tiene su OnlyFan, que también tiene el mismo fetiche, y en todos sus videos pone un poquito de pies, y pone un poquito de ese juego, que ese público, que antes no encontraba su porno, ahora lo tiene, lo sigue directamente a él. Entonces, el fetiche se ha, digamos que se ha vuelto gurmeta. Ahora, tú puedes tener lo que quieres, exactamente lo que quieres. Entonces, hay muchas fórmulas. La fórmula que siempre funciona para mí en el porno es la del activo dominante y la del pasivo sumiso y pobre, delicado. Esa fórmula siempre funciona. Cuando pongo un machote follándose a un delicadito, un jovencito, a un débil, eso, pero eso vende muchísimo, normalmente en mi web, por lo menos. Pero también he probado muchísimos fetiches, los pies, como te digo, los cuerpos con aceite, el látex, el cuero, la dominación, el bondage, los ositos, los jovencitos, los chicos trans que se han puesto tan de moda en el porno ahora último. Entonces, ¿hay realmente porno para escoger ahora? Mira tú, negra. Vea, para que veas. Pero, ¿cómo lograr ese contenido? ¿Cómo lograr ese contenido que sea atractivo? Y sobre todo, bueno, hay 384 mil, lo que decías, pero ¿cuál es ese sello? Que igual a ti. Tú sabes, con esto es, bueno, lo que nos contabas, pero ¿qué más? Bueno, hay que siempre tener en cuenta que la sexualidad es parte del ser humano, pero el porno es un negocio. Entonces, por más natural, privado, íntimo que sea, lo que se desea es vender, vender, llamar la atención del consumidor. Entonces, cuando vayan a grabar material, asegúrense, es muy raro, pero esto hay que pensar en la fotografía del video. O sea, si yo quiero hacer una escena donde estoy follando cuatro patas con otro hombre, la escena de pensar que estoy follando cuatro patas ya es sexy, pero el público tiene que percibir eso en pocos segundos para que vaya y se suscriba a tu canal. Entonces, entonces, tú vas a pensar en la posición perfecta y que el activo se vea bien enfocado y que la verga se vea y que la iluminación llegue a la pensación para que se vea y que se vea el rostro y que el pasivo tenga el rostro sexy y que le llegue la luz. Entonces, pensar en todo eso para que el público entienda esa morbosidad que tú estás vendiendo, esa lectura que tú estás vendiendo y la compre. Es como la prensa amarilla, hay que dar un poquito de picante para que la gente quiera meterse. Para todo. Para aprender, Ney. Para aprender, Ney. Bueno, realmente cosas interesantes que aprendemos aquí, Ney. Quiero contar también que TNT nos trae una serie española que se estrenó hace poco y que llega ya a nivel internacional, vamos a poder verla en sus seis capítulos, se llama Maricón Perdido. Una serie española, ustedes saben que estas series españolas tienen ese toque, ese humor que ellos tienen, se los caracteriza, que es muy interesante y además que son muy bien hechas, tienen una muy buena producción. Y pues bueno, en esta historia se cuenta la vida del escritor Bob Bob. Es un escritor, un crítico de moda, crítico de televisión que ha estado en varios programas en España y pues poco a poco se dio a conocer y también tiene una historia de vida bastante fuerte. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más en esa historia de seis capítulos que lanza TNT para el mes de junio. Así que todos pendientes porque llega esta nueva serie, nuevas cosas. Y chévere creo que ya los canales de televisión abierta también están dando la oportunidad a las series y a las historias que tienen que ver con la comunidad LGBT. ¿No te parece negra? Pues me parece divino, me parece buenísimo porque pues igual yo siento que en España se están, ellos siempre han sido muy de avanzada con muchos temas, pero realmente el rey de incluir personajes diversos fue siempre Pedro Almodóvar. Pero ahora siento que los Javis que traen a refrescar en este nuevo milenio, traen este nuevo contenido, pues la Veneno ha sido un éxito y sigue siendo un éxito total. Entonces ahora también con lo de Drag Race España, entonces me parece buenísimo y ojalá que en Colombia también sigamos en avanzada. Aquí ya tenemos una novela con una mujer trans, pero necesitamos más contenido, ¿no? Buenísimo. Contenido original y que sea más, que se acerque más a la realidad, que es lo interesante. Total. Y que en algún momento y que en algún momento deje de ser novedad el hecho de ver un personaje trans, que pase a ser algo normal. ¿Sabes qué? Hace poco yo vi una serie en Netflix que se llama El Desorden que Dejas. Y la protagonista de la serie tenía a su mejor amiga, a una chica trans. Y amé que durante toda la serie veíamos a la chica trans, las conversaciones, las reacciones que ella tenía, pero en ningún momento fue un tema de conversación el hecho de que ella sea trans, porque estamos acostumbrados a que si aparece un personaje trans, tenga alguna razón. Ah, es porque ella va a hacer esto, o porque ella va a hacer esto, o a venir con los clásicos clichés que tenemos. Pero ella fue un personaje trans durante toda la serie y nunca se habló de eso. Ella tenía sus reacciones, sus alegrías, sus tristezas, su problema, y no fue nunca un tema de conversación eso en la serie. Y eso me sorprendió, la verdad. Y es que sí, debe ser. Total. Definitivamente yo siento que lo trans nos estamos tomando del mundo y vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando. Así es. Estamos en el mejor momento en todo caso. ¡Miau! Y pues bueno, nosotros aquí continuamos con una sección en la cual queremos resaltar ese arte, lo que es el arte transformista, el arte drag, todas estas personas que llevan una gran trayectoria, que llevan años luchando y abriendo caminos, porque esto no solamente es de presentarte a un escenario para hacerlo ya, ha sido una lucha también en nuestro país, sobre todo, de personas que llevan muchísimo tiempo, y gracias a esas personas hoy en día quienes llegan ya a los shows drags, a hacer sus espectáculos, tienen más libertad, porque años atrás en nuestro país esto pues no se veía tan bien, la gente no lo veía bien, y en sus inicios pues solamente existía el transformismo. Como poco a poco fue llegando ya, Zona Franca trajo el tema drag y todo esto, y poco a poco ha evolucionado, y hoy en día vemos que ya hay muchísimos eventos, ¿no? En todos, hasta en lugares heterosexuales ya hacen eventos con personajes, pero nosotros aquí queremos resaltar eso a los personajes que llevan ya una carrera, ¿no, Negra? Así es, y es que definitivamente el transformismo hace parte de nuestra cultura, de la cultura LGBT, y así como en Estados Unidos existía todo esto del ballroom, del voguing, que ahora lo vemos también muy de moda, llegando poco a poco a Colombia, el transformismo ha sido supremamente importante, sobre todo para la vida de la noche, para la vida de todo este colectivo trans, ya que el interpretar a ciertas cantantes, el hacer el live sin el verse impecables de pies a cabeza es un trabajo muy lindo, y de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, y por eso debemos igual resaltar a nuestras divas transformistas. Así es, y en esta ocasión tenemos invitada a una diva que empezó, pues sigue trabajando en su arte, que es la danza, pero a través de la danza empezó a crear su personaje que ahora se llama Cristal Mijares, y lleva mucho tiempo trabajando en esto y ha creado cosas que hace labores sociales, y también pues hace muchos espectáculos, y hemos tenido la oportunidad también de tenerla en la cantina de By Theatron, así es que pues vamos a conocer un poco más de Cristal Mijares aquí en esta sección, ¡Vivas Boca Rosa! ¡Hola, hola mis amores! Quien les habla, Cristal Mijares Ferreira, y en esta ocasión agradeciendo a Theatron la invitación para participar en este maravilloso programa, Boca Rosa. Quiero contarles que este personaje nace aproximadamente hace 6 años en pro de una labor social donde quisimos recolectar fondos para ayudar a unos niños de escasos recursos y poderles dar un poco de alimentación. Esto en compañía de unos grandes amigos que en este momento agradezco por ayudarme a descubrir esto. Que les cuento, en cierto momento pensé y creía que esto no era lo mío, y que bueno, jamás iría a estar montado en un par de tacones con una peluca tan hermosa como esta, y sobre todo con este cuerpo tan exuberante y escultural. Y dentro de mis mejores anécdotas para contarles en esta ocasión, está el hecho de que como transformista pude llevar este bello arte a las instituciones educativas, más exactamente al colegio donde trabajo, porque debajo de este personaje hay un docente, un profesor del distrito que con orgullo digo, he podido enseñarle a mis estudiantes el valor de la diversidad, del respeto, de la tolerancia, porque como siempre he dicho, como personas diversas no necesitamos tolerancia ni aceptación, simplemente respeto. ¿Por qué? Porque somos personas como cualquier otro y es lo importante en esta vida, respetar al otro por ser un ser humano como nosotros. Y esa es mi mejor anécdota, es mi mejor experiencia, ha sido creo que uno de los principales logos dentro de mi carrera como transformista. Quiero dejar un consejo a las nuevas generaciones del transformismo, aquellos chicos que están empezando o que quieren dar este maravilloso paso. Chicos, chicas, sean auténticos, busquen su verdadero sello, un sello personal. No traten de imitar. Sí es bueno tomar referencia de otras artistas, pero lo más importante es tener tu sello propio, que te reconozcan por lo que tú eres, más no porque te pareces a otro. Este es mi mejor consejo y pienso que es lo que nos lleva siempre al éxito y a que nos reconozcan como verdaderos artistas. Y ya para despedirme, lo hago desde este maravilloso jardín, porque soy como las plantas. Siempre echamos buenas raíces. Bella, radiante, espectacular. Mis amores, síganme en mis redes sociales como cristal.mijares en Facebook, cristal.mijares en Instagram y en YouTube, cristal.mijares. Un beso para todos, un placer acompañarlos en este pequeño momento, en este maravilloso programa y nuevamente gracias a Tia Drone de película, porque Tia Drone siempre, siempre te da más. Ella con su producción y toda la cosa, es que eso es lo bonito, ¿no? De este arte que cada uno tiene su personaje creado y es un personaje único. Uno ve una cosa por aquí, ve una producción, ve un maquillaje, un estilo que tiene cada una y es muy interesante. Ay, nada más de que no hay nada mejor que un buen show transformista. Tú, tipo una, dos de la mañana, cuando ya tienes tus traguitos, que le cantas al amor, al desamor, al despecho, al que te gusta, al que no. Y pues, eso a mí me parece fabuloso. A mí el show transformista me gusta y me parece que hace parte esencial de la rumba. Así que debemos seguir exaltando y seguir mirando que igual también las transformistas han sido muy afectadas con todo esto de esta pandemia y de esta situación que estamos pasando, pero seguimos resistiendo y seguimos estando fuertes, paradas y listas para todo lo mejor. Así es, Negra, como dices, es un arte que se ha visto bastante afectado también en el arte de la noche, de los bares. Entonces vemos cosas que se están creando virtuales. Entonces apoyar, apoyar todo lo que es el arte drag, el arte transformista que es en nuestro país, es un arte que tiene gente talentosísima. Pero bueno, nosotros hablando de gente talentosa, continuamos aquí con nuestro invitado, con Pablo, que nos está contando un poquito de su vida y él está todo sexy con su pinta que se vino hoy. Pero bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo es esa transición? ¿Cómo pasas de ser actor porno a ser productor de contenido para nosotros? ¿Cómo se dio ese paso? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, cuando empecé a trabajar en el porno, trabajaba para otras productoras. Yo siempre tenía como referente a Macho Faker, una compañía de porno muy conocida que te mostraba los clásicos latinos en el mundo, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería encontrar, conseguir, llegar, alcanzar con mi producción. Empecé a hacer videos por mi cuenta. Como te dije, había grabado videos en Argentina. Cuando llegué aquí a Europa me di cuenta que mis videos estaban en todas las salas de video. Y descubrí para qué compañía yo había trabajado. O sea, el video se grabó en Argentina, pero se había vendido a Europa y era para Macho Faker. Estaba mi video con el logo de Macho Faker ahí. Entonces yo decía, ¡guau! Trabajo para Macho Faker y no lo sabía. Me metí a la página web de machofaker.com. Agarré el link donde había yo encontrado mi video. Yo escribí un mail diciendo, ¡quiero hacer un casting! Ya he trabajado para ustedes. Este es mi video. ¿Verdad? Ahí están mis contactos. Estoy en Barcelona, porque ya en este tiempo estaba en Barcelona. Mi número de teléfono. Y ese mismo día me llamó el dueño y emperador, juntador de Macho Faker, diciéndome, quiero una reunión contigo para ver qué puedes hacer. Estás en Barcelona. Aprovechamos que estás acá. Hasta la pasada le dije, no, ahora vivo acá. Voy a vivir acá. Me dijo, ya, vente. Al día siguiente me fui y yo, para validar mi trabajo, me fui con mis propios videos para mostrarle, ¿no? Porque no tenía más que mostrarle. No quería desnudarme delante de él. Le dije, le voy a mis videos. Le llevé todos los videos y le dije, mira, estos son los videos que yo ya he hecho. Y me dijo, ¿y quién te ha hecho estos videos? Le dije, pues, yo. Me dijo, pero tienes calidad para producir, para montar videos. ¿Por qué no empezamos? Prodúceme videos. Le dije, perfecto. Hazlo tú. Él no me dio ni un peso. Yo tenía que pagar a los modelos, pagar las locaciones, lo que se necesite, terminar el material listo. Y el material terminado se lo tenía que ofrecer a él. Y él decidía si comprarme o no comprarme el video. Entonces, tal vez Macho Faker tenía un nivel como que, al que yo no estaba alcanzando, tal vez, que de 15 videos que produje, me rechazó como 7, tal vez, ¿no? Era uno sí, el siguiente no. El que me rechazaba, yo decía, wow, todo lo que he pagado a los modelos, lo que he alquilado al hotel, lo que he comprado, no importa, no importa, no importa. Pero el vender un video me daba ánimo. Decía, ya, este video lo veas. ¿Qué te gustó de este video? Preguntar. ¿Qué te gustó de este video? Ah, me gustó esto, esto, esto. Vale. Así voy a hacer el próximo. Llegué a un punto en el que todos los videos que yo producía, se compraban, se compraban, se compraban. Entonces, pero yo tenía aún algunos videos rezagados, ¿no? Que no había vendido. Y dije, tal vez si se los ofrezco a otra página web, ¿no? Y estaba yo tratando de ofrecer este material a otras páginas que publicaran chicos en ese estilo. Y llegué a un productor que conocía varias páginas web y me dijo, ¿por qué no haces tu propia página web? Y ahí publicas tus videos. Y dije, pero es que yo ni papeles tengo. Dije, ¿cómo voy a hacer eso? Y me dijo, no, 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 tienes que hacer esto, 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 esto. Yo conozco a tal persona, conozco a tal, porque hay que conocer un programador, hay que conocer a alguien que sepa de web, hay que ser alguien que sepa de contabilidad. Todo eso me lo pusieron, hicimos un grupo y así formé, compré el nombre, armé la productora y yo todavía no tenía papeles. Ya teníamos la página lista porque en tres meses yo recibía mi primer documento de identidad europeo. Cuando lo recibí, fui a la semana siguiente a inscribir la página, a inscribir el nombre y a empezar a trabajar. Y entonces funcionó rápido, bien, porque yo ya tenía todos estos videos guardados para publicar en la web, ya conocía a la mayoría de actores, entonces funcionó muy bien. Fue una transición, digamos, fácil el pasar hacia el productor. Y como te digo, me daba mucho ánimo el saber que dos cosas. En primer lugar, solamente voy a publicar videos donde me vea bien, porque si me veo mal, corto esas partes. Segunda cosa, que el público gay se aburre muy rápido de los actores, se aburre muy rápido. Te ven a ti, les gustaste, les gustaste porque eras activo con un blanquito y ahora te quieren ver de activo con un morenito. Y ahora te quieren ver de activo con dos pasivos. Y ahora te quieren ver de activo en una orgía. Y ahora te quieren ver de pasivo. Y ahora te quieren ver de pasivo con un negro. Ahora te quieren ver de pasivo con dos negros. O sea, te quieren ver de pasivo en una orgía. y cuando ya he visto todo, ya no te quieren ni ver y ahí ya no se quiere entonces yo dije, por lo menos como yo soy el jefe, me voy a contratar para toda la vida así que me sigo poniendo yo en todos los videos si se aburren de mí no se aburrirán de mi compañero, digo pongo a alguien guapo al lado mío que da ganas de ver, da ganas de ir ahí, entonces esas son las dos razones importantes con las que hice en mi web y fue muy afortunado el modo en el que comenzó mi web vea pues negra para aprender aquí la parte comercial también un poco para saber esa parte pero bueno económicamente es más rentable ser productor o ser actor mucho mejor ser productor la verdad, por eso es que funciona también el OnlyFans porque tú vas a ver el dinero en la cuenta de acuerdo a lo que tú has trabajado es decir, si tú esta semana has puesto más ánimo has hecho videos más calientes la semana siguiente tus moneditas en OnlyFans son muchas y si esta semana has estado flojo y no has publicado nada y no has tenido ganas de follar con nadie pues tus moneditas van a estar bajas en cambio cuando eres actor es siempre el mismo pago y si el éxito viene con algún video eso no representa un cambio económico para ti porque solamente gana más dinero el productor entonces no te da ese ánimo de hacer algo extra porque no eres socio del producto al final a ti te pagan y se terminó entonces lo que cambia eso con el OnlyFans que si tú ves que está funcionando algo como te digo yo hago un video en el que follo y me quedo con los calcetines y me doy cuenta que 10 comentarios me dicen wow que sexy se ven los calcetines en el próximo video ya sé y dejo los calcetines porque sé que voy a complacer a ese pequeño público que está ahí siempre pagando para ver ese pequeño fetiche que muestro mira tú ahí de a poquitos vas aprendiendo y vas creando todos los gustos negris mira total mi amor para la gente que está interesada o sea cómo es el proceso del casting para trabajar contigo a ver yo grabo videos en Bogotá tengo estoy trabajando con dos productoras en Bogotá una es Apelo Films que hace videos para mí y ahora estoy trabajando también con el Guarro Producciones ambas productoras están en Bogotá yo me contacto con gente por Twitter chicos que quieran grabar me escriben en Twitter me gusta cuando me escribe gente para hacer casting pero que ya ha publicado su propio material es decir en su web en su perfil de Twitter ya tiene sus fotitos desnudos ya tiene sus videitos ¿por qué? porque es muy incómodo ahora en el momento en el que estamos en el que todo es mal interpretado es muy incómodo tener una conversación privada con alguien y decirle mándame fotos de tu pene mándame fotos de tus nalgas ábrete las nalgas que quiero verte el culo todas esas cosas es mejor que el modelo ya tenga su material publicado así tú no le pides nada en privado y ya sabes por su perfil sabes el nivel de atrevimiento que él tiene si es bonito si tiene verga grande si tiene bonito cuerpo y eso ya lo sabes entonces para toda la gente que quiera hacer porno lo primero es crearse un perfil de Twitter que es la única red social que permite publicar votitos desnudos videos desnudos porque Instagram te censura Facebook te censura todos te censuran solo Twitter permite por el momento entonces crear su perfil porque tu perfil en Twitter va a ser como tu currículum luego tú le pides a cualquier compañía macho fucker macho factory fucker mail intel a todas las productoras y les vas a decir este es mi Twitter ellos van a ver el material que tú publicas y te van a contratar o no entonces tú que tienes para mí lo que quieran para mí en Bogotá me contactan en Twitter me dicen quiero grabar estoy viendo en Bogotá y ahí si funciona les contacto con el productor yo mando el dinero antes al productor para que él pueda pagar los modelos el mismo día de la grabación él hace firmar el contrato para la autorización para publicar el video en internet entonces una foto del documento para mostrar que el modelo es mayor de edad y todo ese tipo de cosas que hay que ver para poder publicar un video en internet Coral por favor ya ahorita anotamos los datos vamos a empezar con esto ya el emprendimiento es verdad bebé ahorita vamos a hablar muy seriamente tú y yo Pablo Bravo muy bien ay Dios mío pero mi amor ¿de qué depende el éxito de un video? ¿de qué depende el éxito de un video? de que los actores estén cómodos de que se vean cómodos que la escena se vea fluida porque a mí por ejemplo personalmente no me excita cuando las escenas son muy fingidas cuando llega el el pisero que a dejarte la pizza y esto como que ay toma es tan falso es por eso que ahora el sexo amateur funciona tan bien porque mientras más real se vea el el público le gusta más entonces para que funcione bien un video los actores tienen que estar cómodos tienen que estar calientes de verdad sentir un mínimo de deseo real por su compañero de escena y vemos que también creo que evolucionado un poco con lo que tú dices con lo que es esto de la creación de contenido amateur que cada uno hace su only fans y todas sus cosas para twitter porque ya no todos los actores pues son los hombres grandes perfectos que uno ve así las vergas perfectas sino que también ya cualquier persona hay porque para todos los gustos hay contenido exactamente ahora hay actores porno como te digo que se dedican a publicar cosas en exteriores o sea en exteriores arriesgándose en el metro tocándose el paquete donde hay gente o en restaurant sacándose la verga o cosas así es un público que consume eso hay chicos con un poquito más de peso que más robustitos y también vende entonces todo vende porque ahora se ha descentralizado el porno ahora todo el mundo puede hacer su propio contenido y vender a su propio público muy interesante tendríamos que hablar un poco acerca del tema me interesa mucho porque como ya no hay estereotipos de cuerpos ni nada lindura ya no hay estereotipos de nada y uno dice a la yo flaquito así no sirvo para esta vaina pero como hay para todos los gustos una nunca sabe claro mi amor pero es tía flaquita y toda pero lo yo soplado funciona perfecto no en infinito y más allá bueno yo les quiero contar que en el Reino Unido está pensando en empezar a censar a las personas LGBT pero con esto pues que me parece una muy buena iniciativa también nacen muchos muchas incógnitas y muchos miedos en que esta información caiga en malas manos hemos visto en los últimos años que desafortunadamente siguen los ataques de odio hacia las personas LGBT hacia las personas diversas entonces pues puede ser que la iniciativa tenga buenas intenciones pero que esta información caiga en unas malas manos imagínense que podría esto causar pues es interesante que ya la gente empiece a hacer estos censos porque de esa forma pues sabremos la cantidad de población que tenemos también y las necesidades de esa población porque sin eso no se saben las necesidades exactas pero pues hoy en día como tú dices como hoy en día mira las aplicaciones te roban información entonces ya al tener toda una base de datos pero igual pues es bueno tiene su lado bueno porque pues van a saber las necesidades de la población para saber exactamente qué población tienen con qué se cuenta para que también el gobierno les tiene sus ayudas y sus cosas para toda la comunidad me parece muy interesante y hablando de ayudas y todo esto yo quiero contarles que la marca patrocinadora Myself ha creado un nuevo pues un nuevo emprendimiento para todos los que estén interesados se trata de está buscando gente que esté interesada en vender los productos de la marca y de esa manera convertirse en embajadores de Myself es muy sencillo ustedes solamente contactan arroba myself hombres con en Instagram y pueden pedir los datos entonces ustedes hablan con la marca ya les explican exactamente cómo es no tienen que comprar los productos los productos están directamente con la marca ustedes lo que hacen es cómo contactar entre sus amigos bueno yo tengo mi base de datos de todos mis amigos que les gusta este tipo de productos entonces les ofrezco directamente desde el Instagram de la marca y así ya habiéndose el contacto directamente con ellos pasan ustedes a vender los productos la marca se encarga de entregas y de todo eso ustedes no tienen que hacer nada solamente el contacto o la venta y de ahí la marca dice bueno usted vendió tanto aquí está sus comisiones por eso quiero mostrarles este video de Myself hombres con actitud creemos en tu actitud de hombre guerrero intrépido que no le tenga los tiempos difíciles y con tu buena vibra ayudas a construir un mundo mejor porque sabes que lo importante no es tu estatura tu posición económica o si tienes unos kilos de más lo realmente importante es tu buena actitud por eso Myself hombres con actitud aplaude a un hombre como tú un hombre con actitud bueno Pablo nosotros continuamos aquí esculcándote la vida un poquito y es que cuéntanos también un poquito porque aparte de ser productor y actor de contenido para adultos también tienes una carrera musical cuéntanos un poquito de eso no estoy dotado para ser cantante pero estoy dotado para ser un entertainer para entretener a la gente entonces como te digo antes yo bailo y tal vez el hecho de que la gente hambrienta de sexo quiera verme en los shows y vaya a ver mis shows y yo llegue vestida en plumas y lentejuelas a hacer mis shows entonces cada vez que me invitan a un festival ejemplo me invitan al salón erótico de Barcelona me invitan al festival de sexo de Portugal tenemos que ir a presentar un show en vivo entonces como la gente tiene la referencia de que hacemos porno casi por consecuencia tenemos que llegar y ponernos a follar delante de toda la gente ¿no? ah público va a presentar a tal actor porno ¿qué va a ser? bueno voy a follar y vale entonces yo dije ay pero quiero vender otra cosa quiero que la gente vea mi lado más humano mi lado más artístico tampoco me voy a poner a follar con plumas y lentejuelas sería como desubicado entonces dije voy a hacer música empecé a contactar con algunos DJs a ver quién me podía hacer la música todos me decían ay a ver muéstrame tus trabajos anteriores para ver qué has hecho mana no he hecho nada quiero empezar entonces ya bueno encontré un productor que me dijo ya yo te hago la música te cobro tanto hagámoslo hagámoslo conseguí la canción que quería hacer le escribí la letra hice la primera canción me fui hasta mi ciudad en la selva de Perú para grabar el video inexperto yo hice un video bien producido pero no tan buena calidad dije ay me quedé con la espina puedo hacerlo mejor empecé a conocer otros productores ya cuando iba donde otros productores les decía ay quiero hacer una canción y me decían por lo menos a ver qué has hecho antes entonces ya tenía un videíto para mostrar y decía mira he hecho esto entonces podían decirme calificarme ah mira hay que mejorar esto hay que mejorar esto lo que queda lo hacemos y así hice como una canción por año eso es lo que estaba haciendo antes de la pandemia estaba haciendo una canción por año porque llega el verano en Europa a partir de julio agosto septiembre octubre es la temporada de verano entonces ahí hay festivales para todos lados festivales en España festivales en Portugal en Berlín a los que vamos como grupo así yo hago la canción normalmente a inicio de año hago que sea un poquito conocida la canción durante el año y en el verano ya puedo reventar con esa canción en todos los eventos eso es lo que hacía por eso es que he hecho música sé que no soy buen cantante lo hago correctamente existe el autotune hago un video bonito para que el producto se venda bien entonces no voy a ganar un Grammy pero es un plus para el producto Pablo Bravo cuando tú lo compras porque ahora cuando voy a algún evento me dicen ay vamos a hacer un evento a tal hora ya tenemos a este que va a follar con este a este que va a hacer esto con esto tú que puedes hacer si quieres pollo digo pero mira tengo una cancioncita acá que te puede servir bailo ay que bonito hablo eso entonces como que siempre entre la sexualidad trato de vender un poquito de las cosas que a mí me gustan trato de meter colado un poquito de baile un poquito de música entonces por eso me sirve esta carrera musical para tener un abanico más grande de posibilidades para vender nada más pero mira que tú eres un showman completo porque haces de todo un poquitito negra hay que sacarle juego mira si hay que hacerle nosotros también por favor no lo que pasa es que yo si quiero cantar en la ducha pero si buenísimo nada más de que me encanta que no solamente es coger es que hice un video y ya porque es que yo siento también que muchos y muchas creen que esto es para siempre entonces yo va a estar divino espectacular y no crear la marca sino quedarse ahí entonces lo que pasa es que ya no es Pablo Bravo hace videos sino es productor cantante entonces que es Pablo Bravo tiene su marca eso que me parece una línea de ropa interior yo quiero sacar una línea de ropa interior quiero hacer más productos quiero hacer un club quiero hacer todo la carrera del porno es muy corta la carrera del porno es como el fútbol o sea empezaste como a los 20 le das duro hasta como los 30 y algo y luego ya no se ve se ve raro los haters aprovechan cualquier cosa para insultarte los haters en algunos años van a empezar a decirme ya estás vieja estás haciendo el ridículo vete para tu casa aburrete va a empezar así entonces yo voy a tener mi salvavir aburrete aburrete no la he escuchado me encanta aburrete oh my god porque nos falta la metida nos falta la metida que siempre es con eso sí definitivamente cuando hice música como cuando hice música yo hacía música sabiendo claramente que no soy un buen cantante hice música para tener un pretexto para bailar en los escenarios entonces hago música y la gente me quiere calificar como cantante entonces obviamente que sea a mí que no canto me calificas como cantante voy a perder en todas las categorías va a decir no canta bien no respira bien entonces me destruyen y para hacerme sentir su odio que es lo que dicen ay sigue follando por ahí que solo sirve para esto anda a seguir dando el culo por ahí que solo sirve para esto lo entiendo está bien que piensen así pero si ya soy bueno en otra cosa puedo probar otras cosas claro que sí puedes probar de todo has probado los colombianos entonces qué opinas de los hombres colombianos me encantan he vivido seis años en Chile y ahí he salido con tres colombianos qué puedo decir de los colombianos que son buenísimos amantes son muy amorosos muy conquistadores el problema es que son igual con muchas personas al mismo tiempo oh my god no te preocupes no pasa nada somos perras riegan varios maceteros al mismo tiempo están regando varias plantitas para que ninguna se le muera por todos lados pero bueno un consejo que le darías a las personas que quieren incursionar a las personas que quieren empezar en esto de la industria del entretenimiento para adultos el primer concepto es que tienen que entender que a partir de que deciden hacer porno ya dejan de ser Juanito Pérez y te conviertes en un producto en una marca una marca que vas a vender entonces es muy importante desde el inicio elegir un buen nombre un nombre fácil de recordar el nombre ya me voy a llamar Michael Supercasó porque la gente no va a saber cómo escribir Supercasó para encontrarme en Instagram o en Twitter entonces es muy importante que sea un nombre fácil para que la gente te encuentre fácilmente porque si tu apellida Supercasó y yo quiero masturbarme mientras encuentro cómo se escribe tu nombre ya me masturbé con otro y listo entonces es muy importante tu nombre es tu producto de ahí en adelante tu nombre tiene que ser fácil de recordar fácil de escribir fácil de encontrar es por eso que muchos cantantes nuevos cuando tienen una carrera musical se inventan un nombre para ser únicos por eso Maluma se puso Maluma porque si hubieras puesto su nombre en YouTube te hubieran aparecido muchos nombres pero ahora él se inventó el nombre Maluma para ser el único entonces tú pones Maluma y solo te aparece ese Maluma lo mismo en el mundo tiene que tener un nombre único un nombre que sea fácil de vender y luego Coral lo que quieres mostrar de ti como Coral bueno ya nos vamos con este último nos vamos con este último bloque porque ya se nos acaba el tiempo preguntas así para respuestas rápidas ¿te gusta el feasting? no ¿en tu experiencia del mundo porno? ¿en la experiencia que tienes del mundo porno ¿cuáles son los hombres más dotados? ¿de qué países? en los alemanes ¿cómo mantener una buena erección por bastante tiempo? no follar muy rápido no follar muy desesperado follar con calma ¿cuál es el récord de la mayor cantidad de veces que has corrido teniendo sexo? ¿tres veces en una noche? ¿cuántos tatuajes tienes y en qué lugares? tengo cuarenta y dos la última que me la última que me conté ¿en qué lugares? ¿disfrutas ay perdón ¿disfrutas más siendo activo o pasivo? disfruto más siendo activo ¿grueso o delgado? ¿grueso o delgado? grueso ¿apretado o dilatado? apretado ¿twins osos o musculosos? twins porque me gusta ser activo entonces me gusta controlar y es más fácil con los twins oh bueno Pablo gracias por este tiempo que nos dedicaste gracias por esa buena vibra esa buena energía aquí en Boca Rosa para toda la gente de Teatrón déjanos tus redes sociales para la gente que aún no te sigue por favor gente colombiana los quiero mucho espero visitarlos pronto muchas gracias a Boca Rosa por esta oportunidad y a ustedes también por haberme invitado si a alguno de ustedes le he caído bien búsquenme en redes sociales o si me quieren insultar primero síganme para después insultarme entonces me pueden encontrar en Instagram como Pablo Bravo Official Official en inglés con dos S Pablo Bravo Official también me pueden encontrar en Twitter como BravoFacker son las dos redes sociales que más utilizo así que ahí los estoy esperando siempre respondo a todo el mundo yo pienso que es una enfermedad aún cuando me escribe un perfil que no tiene ninguna foto y que no tiene nada y me escribe me dice hola trato de ignorarlo y después me quedo así con el pensamiento tal vez esa persona me ha escrito con tanto amor y está esperando entonces le respondo para decirle hola y me dice ¿cómo está? no puedo resistirme de responderle a las personas pero siempre les digo ay pero pon fotos en tu perfil que se vea aburrido tu perfil pero estoy respondiendo a todos ay bueno de verdad que muchísimas gracias por toda esa buena energía esa buena vibra gracias por aceptar la invitación aquí a Boca Rosa ya sabes que siempre bienvenido y cuando esta situación cambie podamos abrir el club también bienvenido y quedamos en contacto total corazón Colombia te espera con los brazos abiertos nosotras más te mandamos muchos besos que sigas así con tu marca que todo esto siga creciendo y muchas gracias de verdad eres un sol de verdad que sí un abrazo fuerte y bueno nosotros ya los dejamos aquí este programa lo vamos a cerrar hoy con nuestra diva de siempre hotline con Geysel como dice la negra más perra que humana que siempre nos trae esos consejos tomados de las situaciones de la vida real así es que nos vemos la próxima semana ya saben sábados 8 de la noche a través de Facebook y YouTube de Fiatron gracias a toda la gente que se conecta gracias por estar siempre ahí pegados de Boca Rosa nos esperamos la próxima semana negra muchísimas gracias gracias mi amor muchos besos para todos sigamos resistiendo sigamos poniéndole la buena cara a esto que algo bueno ha de pasar muchos besos cuídense mucho y no se les olvide que te atrón de película siempre te da más chao el amor en tiempos del COVID es algo tan difícil que en ocasiones intentas e intentas pero ni en Twitter Grindr Tinder o Kinder lo encuentras y con lo único que te tropiezas es con puro Pokémon ¿has pensado por qué no logras esa felicidad que tanto anhelas? es que tu corazón lo tienes en las nalgas y es tan elástico como tus piernas por eso vives repartiendo amor por doquier y por eso no consigues lo que quieres además te acostumbraste a comer a la carta para sentir satisfacción y lo único que necesitas es que llegue el fin de semana para levantarte la bata y como dicen las abuelas estar de casquibana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!